... Son 24 fotografías montadas sin marco... ...para dar el máximo protagonismo a las imágenes... ...captadas por la cámara de María Rosa de las Heras... ...una enamorada de la fiesta zamarriega. Yo soy de Segovia... ...pero no tengo ninguna vinculación directa con Zamarramala... ...lo que sí que ocurrió en el año 2016... ...es que me desperté una mañana pensando en esta fiesta... ...y había caído una nevada enorme... ...y allí me presenté... ...no conocía nada de la historia... ...no conocía a nadie en el pueblo... ...pero me trataron tan bien... ...todos los ciudadanos de allí de Zamarramala... ...que volví el 17, volví en el 2018, en el 2019. Con estas instantáneas... ...Rosa quiere transmitir las sensaciones... ...emociones y vivencias del día grande de la fiesta... ...desde la salida de la imagen de Santa Águeda... ...en procesión... ...al baile de las alcaldesas... ...la taja o el cobro del peaje a los coches. ¿Cuál es la tradición de Santa Águeda de Zamarramala? Pues mira, la tradición me impactó... ...la historia de Santa Águeda de Zamarramala me impactó... ...luego también me ha gustado muchísimo... ...la unión que tienen entre todas las zamariegas... ...y cómo trabajan por esta fiesta... ...desde mucho antes de empezar ya... ...el día de Santa Águeda... ...eso me ha impactado mucho... ...y que está el pueblo muy unido... ...quiero dar a conocer un poquito... ...este estilo de fiesta... ...es muy cultural... ...es algo que no debemos de perder... ...y que debemos de pasar de generación en generación... ...más que nada, que no quede en un olvido. La exposición ha sido un poquito para abrir un poquito la ventana... ...hacia otros lugares de España, del mundo incluso... ...porque muchas de estas fotografías ya han viajado... ...por contactos míos, por muchos lugares, ¿sabes? Entonces me parece que es muy interesante... ...que la gente sepa el porqué de las cosas. Cuando haces un reportaje y también haces retrato... ...puedes a lo mejor utilizar un 5% de las fotografías que realizas... ...es por ese motivo que yo hasta que no estuve tres años... ...yendo a Zamarramala, no decidí presentar esta exposición... ...esto es parte de una exposición mucho más grande... ...tendré a lo mejor alrededor de unas 4.000 fotografías... ...desde que empecé hasta el día de hoy. Rosa es titulada en Fotografía Profesional Aplicada... ...y pertenece a la Asociación Segovia Foto... ...y a la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Aunque siempre tuvo vocación, no hace mucho que se dedica... ...profesionalmente a esto, antes trabajó en una petrolera. La fotografía me gusta desde siempre, no recuerdo yo... ...no llevar una cámara de fotos a mi trabajo... ...siempre en mi bolso, pero desde hace 10 años... ...más o menos ya dejé mi trabajo habitual... ...me dediqué a estudiar, a formarme". Esta exposición, que se puede ver en la Casa de la Lectura de Segovia... ...hasta el 1 de marzo, es la primera que dedica... ...a una fiesta como la de Santa Águeda... ...que la tiene completamente cautivada. No tengo ningún otro trabajo específico sobre fiestas... ...a nivel de la provincia de Segovia o a nivel nacional. Me gusta mucho viajar, he hecho otro tipo de proyectos y de trabajos... ...me gusta mucho el retrato... ...y esto es un trabajo muy particular y que yo quiero mucho... ...porque a mí es que siento que el pueblo de Zemarramala... ...me quiere mucho, entonces no dejo de ir cada año... ...esa fecha ya la tengo reservada para ellas. Gracias por ver el video.